Música Muy buenas y bienvenidos a este camino que hemos emprendido y que os invitamos a seguir con nosotros en un recorrido por los puntos de vista, los planteamientos de los diferentes grupos municipales que conforman la corporación. Ya estarán acostumbrados a ver en nuestra programación, pues pasar diferentes representantes de formaciones políticas y en este espacio que comenzamos ahora mismo, pues quienes nos acompañan, y es un placer por supuesto tenerles aquí con nosotros, son los representantes de Opción Sanpedreña, el grupo Municipal de Opción Sanpedreña, al completo, por proximidad, comienzo saludando a Rafael Piña, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en una semana intensa, post-presentación y aprobación por parte del equipo de gobierno, hizo valer la mayoría del Partido Popular para aprobar unos presupuestos municipales que son, al fin y al cabo, la... iba a decir carta magna, el pilar sobre el que se debe asentar la gestión política del municipio, nada menos. Ustedes se han mostrado, han mostrado rechazo a esos presupuestos en global, pero a puntos muy particulares del mismo y sobre todo. Se han centrado mucho en el tema de la política de personal y la forma de gestionar el tema de personal. Han dado con una serie de cuestiones que ustedes discuten fervientemente de cómo aparecen reflejados los gastos de personal en esos presupuestos y estoy convencido de que a nuestros televidentes les gustará conocer los principios básicos de esos planteamientos que ustedes han hecho. Sí, bueno, nosotros hicimos alegaciones. Primero hicimos enmiendas, porque nosotros queríamos corregir, porque si hay algo que ahora mismo... no es que hayamos renunciado, pero sabéis que los principios fundamentales de Oción Sanpedreña es defender los intereses de San Pedro y Andalucía por encima de todo, ¿no? Pero viendo lo que hay y la problemática que hay ahora mismo, yo creo que nosotros hemos dejado un poco al lado, no que la hayamos dejado, pero un poco al lado la motivación por la que nos trae aquí y creemos que lo más importante que puede haber ahora mismo en este municipio es la creación de trabajo, la creación de puestos de trabajo, minimizar un poco, por lo menos ayudar de alguna forma a que se creen puestos de trabajo. Para nosotros eso ahora mismo creo que debería ser prioritario y fundamental. Y así lo hemos hecho durante el 2012, fuimos el grupo que hizo todo lo posible para que se incluyesen cláusulas sociales en todos los contratos que se hiciesen en este municipio, todas las administraciones públicas, en todo lo que pudiesen ir incluidas en este tipo de cláusulas sociales. Dimos una fórmula que fue para nosotros además muy importante y es que el objetivo de los contratos fuese la creación de puestos de trabajo, más que el trabajo en sí. Es decir, por ejemplo, la Plaza de la Libertad, que después de mucho tiempo hemos conseguido que se incluyan cláusulas sociales, sin embargo, el objetivo de la obra es la obra de la Plaza de la Libertad. Cuando nosotros decimos que si se hubiese puesto en el objetivo del contrato la creación de empleo en el municipio, aparte de la obra, la empresa que ha contratado se hubiese visto obligada a contratar un número de personas del SAE, de San Pedro o de Marbella. Mientras que ahora mismo lo único que han conseguido con la inclusión de esas cláusulas sociales es que se contraten a parado. Pueden ser de cualquier país europeo, de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de cualquier sitio. Esas son las diferencias que nosotros estamos intentando de poner encima de la mesa y que este equipo de gobierno nos copia, pero nos copia mal. Bueno, nosotros hicimos enmiendas, una de las enmiendas que se hizo, si quieres lo comento. Sí, bueno, la enmienda que hicimos nosotros en el presupuesto inicial, en la aprobación inicial del presupuesto, se hizo enmienda sobre las externalizaciones, donde se prevían las externalizaciones. Parte de esas externalizaciones, que ascendían a un total de unos 3.400.000, pues que parte de eso fuese encaminada a crear ese trabajo, ese empleo. Fomento del empleo. Exactamente, para fomentar el empleo, lo que es aquí a nivel del ayuntamiento, lo que fuese el ayuntamiento directamente. Y bueno, eso es algo que al final, esa enmienda la han hecho suya, no es que hayan hecho suya, sino que han copiado de una forma, bueno, pues muy, vamos a decirlo burda, de una forma muy rápida, en respuesta a esa enmienda, crearon ellos ese programa, que salió incluso en prensa, salió algunas veces, sobre el tema de la renta básica. Y eso es algo que venimos nosotros, pues, instando y luchando para que se incluyese o se consiguiese desde hace ya muchísimo tiempo, desde hace ya año y pico. Yo creo que los números que dieron fue unos números dados a bote pronto, no tenían ni pie ni cabeza, donde la señora Ángeles Muñoz, la señora alcaldesa, hablaba de 550.000 euros por contratar a 100 personas a 550 euros durante seis meses. Cuando son 300.000 euros, los otros 200.000 euros, bueno, pues no sabemos para qué o en qué lo pretendía usar, porque cerca del otro millón de euros que hacía, pues eran unos 450.000, pretendía utilizarlo lo que era en uniformes, en transporte y en la obtención de recursos para mover a las personas. Es decir, que eran unos números muy a bote pronto, era todo hecho, cogido con muchísimo, con pinzas, y la verdad es que la insistencia de OSP en el tema de la creación de estos puestos de trabajo y este empleo ha sido lo que ha llevado a tomar la decisión al equipo de gobierno de poner en práctica estas cláusulas sociales que dice Rafa y de ponerlas casualmente en los dos únicos sitios que se han puesto, ha sido en obras que están ahora mismo en Sanpero, como es la Plaza de la Libertad, que se refería a Rafa, y en el boulevard, en el boulevard de San Pedro, que también se han conseguido. Lamentamos, lamentamos que no nos hayan hecho caso, porque nosotros, si echamos cuenta atrás, desde cuando viene OSP insistiendo en esto, que estamos hablando más de año y medio, todas las obras públicas que ha sacado a concurso el ayuntamiento se llega a hacer como motivo, como objeto social de esa obra. Hubiese sido la creación de empleo, hubiesen sido cientos y miles de puestos de trabajo que hubiesen salido de aquí, de Marbella y de San Pedro Alcántara. Yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta y que el egoísmo, ese despotismo que no tiene acostumbrado el equipo de gobierno ha hecho que cientos y miles de personas de aquí, del municipio, no hayan obtenido ese trabajo. Pero no solamente Manolo en obra, sino también... Un pequeñísimo apunte por aquellos televidentes que puedan estar familiarizados con el lenguaje del día a día de la actualidad política, el tema de las externalizaciones son contratación de empresas privadas para que hagan la posición considerada que debe hacer los municipales. Por otro lado, el tema de renta básica es un programa para que el propio ayuntamiento contrate determinadas horas a sueldos que rondan los 500 euros, a un par de centenares de personas que tienen que darse las circunstancias concretas de renta baja, de no tener otros ingresos, de las formas y demás. Y, por último, se me quedaba una en el tintero que la iba también a desarrollar... Las cláusulas sociales, sí. Correcto, las cláusulas sociales es en aquellos contratos que debe hacer el ayuntamiento con empresas privadas, ya sea para realizar obras o para hacer servicios, pues que se instara de alguna manera a que se realizaran contrataciones de personas de municipios. Y con riesgo de exclusión social, con problemáticas. O con parados de larga duración, novedades. Pero, claro, es que llevas toda la razón del mundo, porque estamos habituados algunas veces a emplear unos términos que hay algunas... No, yo solamente quería apuntar que no solamente son obras, sino, como tú has explicado ahora, cualquier empresa privada, como estamos viendo en la poda de Palmera, como estamos viendo en los puestos que hay que cubrir, por ejemplo, en la piscina de Fuentes Nuevas, incluso en la zona azul, y muchísimas más cosas que no solamente nos tenemos que centrar en obras, que, como ha dicho Manolo, es muy triste pensar todos los puestos de trabajo que se han perdido, no que se han perdido, sino que no se lo han podido dar a los vecinos del municipio, tanto de San Pedro como de Marbella. ¿Qué más? Interrumpido. No sé si era... No, yo lo que venía también a decir que no hay que olvidar que esto de la renta básica que han puesto ahora en funcionamiento a Ángeles Muñoz, del Partido Popular, pues es una alegación que ellos mismos se hacen a su presupuesto, a su presupuesto que han aprobado únicamente ellos, y después de que nosotros hiciéramos las enmiendas, que después se convirtieron en alegaciones, y que las presentó OSP, y después ellos han copiado esto, porque el empleo no es un problema que aparece en una semana con la alegación que ellos presentan, el empleo llevamos desgraciadamente mucho tiempo sufriéndolo, entonces no me vale que luego el portavoz del Partido Popular diga que están cambiando las circunstancias, por eso ellos hacen estas alegaciones. Es una manera poco rica, digamos, para darle la explicación a por qué ellos mismos hacen esto, que es una copia, como ha dicho también Rafante, una copia mala. Claro, dice muy poco de ello, porque es una salida, una situación que se le ha acogido, se le ha pillado la renta. Aparte de eso, que después Rafa va, porque queremos explicar sobre todo por qué hemos votado en contra, y que no usen nuestro voto en contra para ponernos en contra de muchas asociaciones, de muchas inversiones que se van a hacer, sobre todo en San Pedro, por lo que ha dicho también Rafa, que nosotros representamos más a San Pedro, que día a día también nos estamos abriendo más a Marbella, porque los propios vecinos de Marbella nos llaman. Nosotros también hemos presentado enmiendas, por ejemplo, al fomento del empleo, donde el presupuesto a la partida eran 300.000 euros, de los cuales casi todos, que también lo denunciamos en el presupuesto, cuando se va inicialmente a aprobar el presupuesto, aquí solamente estaríamos hablando de unos 30.000 euros para hacer cursos, para fomentar el empleo, lo demás es todo para pagar las nóminas de los empleados de la OAL de Empleo. Nosotros proponíamos elevarlo a 1.500.000 euros. En cuanto a la promoción turística, ellos recogen una partida de 80.000 euros, que no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer con 80.000 euros en un año para promocionar la ciudad, no lo sabemos. Nosotros lo aumentábamos a 380.000 euros. En cuanto al presupuesto de los distritos, se recogían 540.000 euros para los nueve distritos, no para cada uno de los distritos. Nosotros lo subíamos a 1.200.000. Y en cuanto al desarrollo de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, que ellos recogen la cantidad irrisoria de 1.000 euros, si con 80.000 euros no sabemos qué van a hacer para promoción turística, con 1.000 euros para el desarrollo de las pymes, sinceramente no tenemos ni idea de qué estrategias van a seguir. Nosotros lo aumentábamos hasta 166.000 euros. Todo esto dentro de la partida de externalizaciones que antes explicaba Manolo y que esta partida se quedaría en torno a 400.000 euros porque entendemos que sí es cierto que para algunos trabajos, efectivamente, a lo mejor el ayuntamiento no cuenta con el personal cualificado para hacer este tipo de trabajos y pensamos que sí hay que recurrir a empresas externas o empresas privadas y dejábamos 400.000 euros. Bien, todas estas enmiendas que nosotros creemos esenciales para el desarrollo del municipio han sido votadas en contra y esto ha sido uno de los motivos por lo que el grupo municipal de OSP ha votado en contra, aparte de lo que Rafa ahora va a explicarle. Es un análisis respecto al listado de esos 3.400 trabajadores que dice el equipo de gobierno TENER, ustedes han escudriñado en esos listados puesto por puesto, algunos están, la mayoría, lógicamente, están asignados, otros no y ahí surge un poco la discordia, el punto de vista que ustedes exponen que modifica un poco la idea que tenemos todos de cómo está estructurado el ayuntamiento en cuanto a política personal se refiere. Exacto, es que cuando ella habla de 3.400 nóminas lo que está hablando es de 3.400 puestos de trabajo. Una cosa distinta totalmente. Es decir, un puesto de trabajo puede estar creado por el ayuntamiento pero no estar ocupado. Es decir, bomberos, 30, pero a lo mejor hay 15 ocupando y hay otras 15 vacantes que ahora mismo el ayuntamiento no ocupa. Sin embargo, esas partidas están dotadas y lo vamos a demostrar. Nosotros nos basamos sobre todo porque la ley de presupuesto de 2013 dice claramente, sí, además voy a decir los nombres porque me gusta decirlo todo muy claro, la ley 17 de 2012, de 27 de diciembre de los presupuestos generales del Estado para el 2013. En el pleámbulo dice textualmente, la presente ley de presupuestos generales del Estado al igual que la anterior, es decir, que en el 2012 ya se contemplaba la misma filosofía, mantiene su regulación en un único artículo y establece que a lo largo de 2013 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Es decir, y cuando hablamos estos son del Estado pero esto afecta a todas las administraciones públicas, la estatal, la autonómica y la local. Esto es para todos lo mismo. Dice, se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral, temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a esta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables. Y esto es el preámbulo pero después en el articulado se desarrolla todavía más claramente. Dice, artículo 23, apartado 2, durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en excepciones. En el apartado 3 dice, durante 2013 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de las entidades públicas ahí están todas. Requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría del Estado de Presupuestos. Es decir, que hay que documentar y decir si una plaza vacante se va a ocupar tiene que haber un motivo expreso y claro de urgencia o de necesidad extrema para que esas plazas vacantes se ocupen. Es decir, basándonos en esto escudriñamos los presupuestos de punta a rabo es decir, los presupuestos no solo cuando se habla del presupuesto del ayuntamiento no solo es la parte económica también se aprueba la plantilla es decir, la ley la normativa dice que la plantilla el personal tiene que estar listado de acorde a las necesidades para cubrir las necesidades del ayuntamiento en materia de trabajo pues eso tiene que ir es decir, la misma importancia tiene el presupuesto económico que el presupuesto o el listado de la plantilla de personal. Es lo mismo cuando se aprueba se aprueban las dos cosas plazas que no estén aprobadas en este presupuesto no se pueden convocar el año que viene y en este caso como hemos leído no se pueden convocar plazas de ningún tipo a no ser una necesidad extrema. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando escudriñamos el presupuesto encontramos que hay una cantidad de plazas vacantes con dotación que es otra de las partes más importantes si no se van a ocupar esas plazas no deberían de estar dotadas presupuestariamente es decir, que el presupuesto es de 203 millones lleva una cantidad el capítulo de personal lleva una cantidad de dinero presupuestado que no se va a gastar y además lo dicen muy claro aquí tenemos una plantilla hay 500 páginas nosotros hemos sacado alguna nada más para que ustedes lo vean donde en este caso es en tema de bomberos donde pone vacantes no dotadas y aquí aparecen una cantidad de vacantes no dotadas que si miran ustedes a la derecha aparecen partidas presupuestarias por una cuantía de 9.884 euros una detrás de otra hacia abajo luego está el jefe de extinción de incendios con 56.000 euros un técnico superior con 14.000 y un suboficial de bomberos con 12.000 en esta plantilla de vacantes no dotadas aparecen 6 sargentos dos cabos un jefe de extinción y un suboficial es decir no es necesario de dotar ahora mismo el cuerpo de bomberos con esta cantidad de sargentos a lo mejor uno o dos pues sería suficiente pero no esta cantidad cuando decimos muchas veces los periodistas lo hacemos va a gastar tanto en personal en realidad lo que quiere decir es que el presupuesto incluye en ese capítulo tal gasto previsto pero ahí se incluyen las plazas que están cubiertas con gente trabajando y cobrando ese dinero y con gente que no está ocupando o sea y sin gente quiero decir y plazas que no están cubiertas y por lo tanto ese dinero no debería no se vea nadie ¿qué cifras le han salido finalmente? voy a explicar es que quiero todavía más porque esto no es un algo nuevo nosotros llevamos dos años prácticamente los primeros presupuestos que fueron de doscientos y pico millones doscientos y cuarenta si no recuerdo mal nosotros no hicimos ni alegaciones porque estábamos radicalmente en contra de esos presupuestos este año hemos intentado desmendarlos y no había forma este equipo de gobierno su rodillo no permite que se enmiende hemos estado escudriñando desde cuando se está haciendo esta práctica los últimos o los presupuestos más antiguos que nosotros tenemos tienen fecha de se aprobaron bueno sí, se aprobaron con fecha de 25 del 9 del 2008 que fueron los presupuestos del 2009 y ahí encontramos y además nosotros lo llevamos diciendo y denunciando desde hace tiempo que este equipo de gobierno está desmantelando la tenencia de Alcalde de San Pedro Alcántara y aquí tenemos una de las fichas una de las hojas del presupuesto del 2009 donde ya aparecen vacantes de notificadores y aquí el puesto de trabajo lo podéis ver a la izquierda hemos marcado en rojo las cifras más destacables y aparece el puesto de trabajo 1-0-0-0-5-6 y el puesto 1-0-0-0-5-7 notificadores vacantes con una dotación presupuestaria de 31.550 euros esto es 2009 pero nos venimos a la ficha del 2013 a estos presupuestos y nos aparece que esas vacantes de estas personas siguen estando aquí es decir el puesto de trabajo 1-0-0-5-7-6 y el puesto 1-0-0-5-7-7 sigue estando vacante no dotado y aparece una partida presupuestaria de 8.376 euros por cada uno y son 5 ejercicios seguidos estamos hablando de 5 años seguidos dotando estas partidas presupuestarias no sabemos con cuantía pero dotándose apareciendo los presupuestos debería de ser si se fijan ustedes en la parte de abajo donde pone que está en una línea verde ahí es como deberían de estar las vacantes no dotadas cero no está dotada quiere decir que no está previsto ocuparse de esos puestos de trabajo y con eso esas cifras también de 8.000 euros hablamos de cifras mensuales eso no es un salario evidentemente un bombero suele ganar y aquí tenemos las cifras en torno a los 30.000 euros 31.000 y 3 más o menos entonces esas partidas ¿para qué están ahí? si no es el salario que se le va a pagar a un bombero en caso de que se ocupe la plaza por lo tanto esas partidas para nosotros están puestas de una forma irregular incumple la ley incumple el salario que les percibirían en caso de que se ocupasen etcétera pero miren un caso todavía más claro mucho más claro personal de saneamiento en el 2009 aparece aquí a la izquierda aparecen 3 plazas vacantes pero vamos a distinguir 2 la 100581 oficial de obras vacante con un presupuesto a 30.000 euros y la 100582 también aparece vacante con 30.000 euros pero es que nos vamos al año 2013 y esas mismas plazas que ustedes deben de saber que los operarios de saneamiento han pasado a fontanería porque esto se ha externalizado es decir los operarios el servicio público de saneamiento se le ha dado a la empresa Aguajes por lo tanto no deberían de aparecer porque nunca se van a convocar plazas para personas que trabajen en el área de saneamiento nunca porque se han externalizado y siguen apareciendo en los presupuestos encontramos aquí al 11000581 vacante no dotada con un presupuesto con una dotación de 8.378 euros lo mismo pasa con el otro equipo de mantenimiento el 582 que aparece con otros 8.378 euros es decir aquí si viene lo que me has preguntado Nacho cuando escudriñamos y sumamos uno por uno ¿sabes que el título hay que decirlo primero? la cantidad de vacantes que aparecen en el listado de la plantilla del Ayuntamiento de Marbella con dotación presupuestaria nos aparecen vacantes como tal es decir plazas vacantes 163 con una dotación presupuestaria de 4.374.000 euros vacante reservada explico que es una vacante reservada imaginemos como ha pasado en San Pedro que el señor Escamilla no quiero dar nombre pero bueno ya lo he dado no pasa nada es público y es notorio que estaba como en los servicios jurídicos de la tenencia de San Pedro de Alcántara su plaza ha pasado a ocuparse en personal jefe de personal en la plaza de los Naranjos en Marbella porque el titular se jubiló por lo tanto él ya está percibiendo la nómina como jefe de personal en el Ayuntamiento de Marbella y su plaza como jefe de los servicios jurídicos de San Pedro de Alcántara está vacía es decir no se va a pagar a nada a no ser que esa plaza del jefe de personal saliese a pública se ocupase y él volviese a la suya la vacante no estaba cubierta antes y sigue sin estarlo esta estuvo cubierta en su momento ahora está vacante exacto entonces pero está reservada pero no se va a ocupar porque no lo permite la ley bueno pues vacantes reservadas aparecen 32 con un presupuesto de 901.000 euros las vacantes no dotadas que es las que hemos visto antes que no deberían de tener dotación presupuestaria aparecen 192 con un millón 521.000 euros sumando eso de 8.000 y 9.000 8.000 y 9.000 llegamos a un millón 521.000 euros y vacantes reservadas no dotadas aparecen 905.000 euros total la cantidad de plazas vacantes son 396 y el presupuesto que está implícito en la plantilla de personal que no se va a gastar son 6.900.000 euros bueno él dice que no se va a gastar eso es lo que se dice en la calle eso es lo que entiende infla eso es inflar el capítulo 1 de personal en cerca de 7 millones de euros que habiendo las necesidades que hay y las carencias que hay imaginaros lo que sería utilizar esos 7 millones en otras cosas ¿para qué sirve inflar esto? pues mira han utilizado esto y te lo voy a leer al final te lo demuestro Nacho permíteme un par de datos más y ya dejamos el tema la cuestión es que cuando hemos escudriñado los listados de funcionarios los listados de laborales y los listados del ayuntamiento y los listados de eventuales nos aparecen 92 personas que no están encuadradas en ninguna de esas tipologías nosotros entendemos que esos son cargos de alta dirección o personal directivo que han contratado a dedo el equipo de gobierno 92 sumando el total del personal del ayuntamiento que son 1896 personas más los que ocupan puestos de trabajo en las voales empresas etcétera etcétera este ayuntamiento paga nóminas a 2.914 personas muy lejos de las manifestaciones que hacía la señora Muñoz cuando se negó a pagar la deuda del anticipo reintegrable a la Junta de Andalucía porque en el acuerdo que hubo al principio de pleno decía que si no se pagaba la PIE el dinero que llega del Estado al ayuntamiento cada tres meses se le retenía por parte de la Junta y ella utilizó esta cantidad decía si se le retenía la PIE Marbella no tiene dinero para garantizar el pago de sus 3.400 nóminas mentira señora Muñoz para eso es ella infla los presupuestos ese dinero está ahí y no está en otro lado siempre está diciendo que este ayuntamiento no tiene dinero que no pueden gestionar que no pueden hacer utilizaron a los trabajadores del ayuntamiento para decir que no había dinero para pagar la nómina para presionar a la Junta de Andalucía para que se hiciera el aplazamiento etcétera etcétera es una utilización de la cifra de una manera cerrada de una manera no incorrecta y para bajo nuestro punto de vista no ética primero porque no hay 3.400 nóminas y segundo porque lo utiliza para presionar a las demás instancias a los ciudadanos a las asociaciones diciendo que no hay dinero cuando no es la realidad si esos 7 millones de euros se hubiesen utilizado en el 2013 para pagar los 9 millones que había que pagarle a la Junta de Andalucía este año junto con los 3 que se han pagado sobraría dinero y aparte de que sobraría dinero los intereses que nos crea el aplazamiento de un año más nos lo ahorraríamos esta ciudad este municipio se ahorraría este dinero la señora Muñoz por desgracia tiene el defecto de utilizar todo lo que puede para su beneficio para el beneficio de su política y de sus políticas ¿por qué no se le da a los ciudadanos? ¿por qué no se hace público el informe Price Waterhouse que lo hemos pedido por activa y por pasiva desde todos los puntos de vista y no se nos da yo creo que eso quedaría ahí plasmado en ese informe tiene que quedar plasmado esto que estamos nosotros diciendo aquí el informe que encargó el ayuntamiento a una empresa privada llamada Price Waterhouse para conocer el estado actual de la plantilla la relación de puestos de trabajo de la ayuntada la relación de puestos de trabajo y ver exactamente cuál es la situación ha hecho y que se paga con dinero público 80.000 euros para eso porque también hay algunas veces que nosotros ponemos en duda hasta que exista ese informe que nosotros ponemos en duda y se ha gastado el ayuntamiento 80.000 euros en pagar ese informe y además ha hecho también un poco la asignación de ese trabajo fue un poco a dedo porque se subdividió en varios trabajos uno para las hogares otro para los intermedios para no superar ese límite legal que hay para tener que sacarlo a concurso público son 18.000 euros yo me pregunto ese informe exactamente claro yo nunca he visto un informe de estas características pero quiero imaginarme o suponer que ese informe dirá tal departamento funciona mal aquí sobra gente aquí falta claro si eso si eso se hace público pueden ser argumentos un tanto controvertidos es que la señora Moñó en aquella fecha la presión que se le estaba haciendo la Junta de Andalucía para el aplazamiento del pago de este año utilizó es decir ella no pidió un informe para adecuar los puestos de trabajo como ya se pidió al principio de la legislatura o lo pidió incluso la gestora y lo recibió ella no ella lo que quería era justificar que iba a despedir gente y el informe el informe lo pide para justificar los despidos que en aquel momento ella estaba diciendo que se iban a hacer o se tenían que hacer si no se llevaba si no se llegaba a un acuerdo con la Junta de Andalucía por lo tanto ahora ese informe le dirá o le puede decir perfectamente que hay que despedir personal entonces no le interesa sacarlo a la luz pública por eso decimos que se nos engaña porque se inflan esas cifras porque no se pueden inflar para otra cosa a nosotros se nos ha llegado a decir que es para de alguna manera tener partida para contratar personal temporal no mire usted el personal temporal también tiene que venir en los listados igual que tiene que venir el personal eventual que llevaba porque ese personal tiene que estar autorizado por el ministerio no se puede hacer la única forma que de transgredir la ley creo recordar que decía que era para a nivel militar era para paramilitares y marinería era la única forma de exceder exactamente de aumentar la plantilla en un momento dado de este tipo de persona de algo muy muy puntual es decir que no está justificado ni en momentos puntuales porque para eso se aprueba ahora si se tiene que tener en cuenta el presupuestario cuando se aprueba el presupuesto y el tema de plantilla para eso estas puntas de contratación a nivel de eso como puede ser en verano o por el tema de limita todo eso tenía que ver esta refleja y contratado es decir que esto es inflarlo para qué pues para hacer daño para tratar de tergiversar lo que es un poco la verdad y después de manipularlo que es lo que realmente por eso habrán tardado tanto a lo mejor este año en entregarlo porque estamos ya casi a mediados de año para poder inflar como dice Manolo los presupuestos porque si siempre alardeaban de que éramos el primer municipio en entregarlo los presupuestos en presentar los presupuestos este año no hemos ido y de largo y después unos presupuestos que ya te digo que son unos presupuestos que demuestran que ellos mismos no conocen la realidad del municipio porque ellos mismos han hecho alegaciones a su propio presupuesto sin aceptar evidentemente ninguno de los demás grupos de la oposición te voy a leer textualmente estamos fuera de tiempo mira es que me quedan dos cositas voy a intentar muy pequeñas una mira lo que pedía en tema de plantilla de personal nuestra alegación a los presupuestos proponemos que se ajunte de una forma clara y transparente la relación de puestos de trabajo y que determine cuántas plazas son necesarias para la administración y organización del municipio y que se amorticen todas las plazas vacantes que no se ocupen en el año 2013 y desaparezca la dotación presupuestaria es decir algo más normal más loable no se puede pedir eso era su moción eso era la moción la alegación presentada a los presupuestos la deniegan y luego pedíamos una segunda era que estuviese muy claro el personal eventual que se contrata por parte del equipo de gobierno a nosotros nos aparecen en el listado 17 personas ocupando puestos de trabajo de carácter eventual sin embargo en nuestros listados hay 92 más iríamos a 109 personas como personal eventual y nosotros exigimos porque ellos nos dicen que ese personal que no viene en los listados es de alta dirección nosotros decimos que no es de alta dirección porque incumple la normativa y voy a leer el texto de la ley 7 de 2007 de 12 de abril del estatuto básico del empleado público que dice artículo 13 personal directivo profesional apartado 2 su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia concurso público concurso público dime si carlos rubio no voy a decir más nombre porque luego con los nombres la gente no digo nombre pero de esos 92 puestos de trabajo cuántos de ellos han concurrido a concurso público y a publicidad ninguno el señor carlos rubio está ahí porque la señora alcaldesa lo designó en el salario más alto de todos etcétera etcétera no tengo más remedio que rogarle lamentable pedirle disculpas ante todo por la brusquedad un poco de la interrupción pero no tenemos más remedio ya saben cómo funcionan las cosas solo queremos Nacho que esperamos que no hayan entendido los que nos estén escuchando que por qué hemos votado en contra puesto que a lo mejor en el pleno no pudimos con esos 10 minutos escasos que nos da la alcaldesa poder debatirlo quizá explicarlo incluso con media hora como hemos tenido aquí no hemos podido explicarlo simplemente que entiendan que nosotros hemos votado en beneficio o creyendo que es lo mejor que hacíamos para un ejercicio de transparencia y sobre todo para el beneficio de los ciudadanos para el conjunto de los ciudadanos casi sea que lo entiendan muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado cuídense mucho y gracias